Atacar las ciudades es importante, la provincia es donde más votos hay, su luchare por supuesto está en esa lista, así que tendrá la responsabilidad de los muchachos de acá de buscar la mejor gente como para poder empezar a tener también la participación en la ciudad y así despacito, despacito poder ir armando para llegar al 2015 con un montón de ciudades armadas y con el control de los votos y con la fiscalización de los votos y con la gana de que la gente que aunque no esté en política pueda participar con nosotros. También le da un dato a los muchachos, el 92% de la gente de este país no le importa nada la política, ni participa en la cooperadora de la escuela, en la cooperadora de la iglesia, ni en la sociedad italiana, solamente el 8% de la población participa en eso. O sea que realmente hay mucho para trabajar sobre ese 92% que podemos convencer de que se pueden cambiar las cosas. Nadie, nadie, nadie tiene comprado el voto en ese 92%. El otro 8% no es así. Esto es un dato de este viernes. Otro dato para comentar, les digo que el 50% de los votantes del 2015 va a tener menos de 50 años y otro dato que les cuento es que en el 2015 el 50% de los que votan manejan internet. O sea que la publicidad y la comunicación para las próximas elecciones va a estar basada en las redes sociales. O sea, tenganlo en cuenta, Estados Unidos, esta elección que viene, el 70% de la comunicación está en las redes sociales. Aunque yo, de casualidad, sé mandar mail, creo que vamos teniendo ya secursos de asimilador de computación porque es lo que se viene para este país. Y no sé si quieren hacer alguna pregunta. Simplemente consultar, habla de 2015, pero ¿la fuerza que se puede armar en funciales podría pelear ya las elecciones de concejales del año que viene? Sí, la idea es esa, sin duda. O sea, nosotros acá tenemos que tener una lista, pero seguro. Seguro, seguro. El primero será pro, el segundo será pro, el otro será de una alianza. O sea, lo que necesitamos es... Nosotros estamos totalmente abiertos a tener la incorporación del partido, de la gente, de lo que sea, pero tenemos que buscar gente que quiera cambiar las cosas. Después vendrán los partidarios, si les gusta Mauricio, si les gusta Miguel, pero nosotros dentro de este plan y de este grupo y este espacio que se armó, tenemos que tener listas de concejales. O sea, ojalá sea lo mejor que se pueda conseguir y que la gente se acerca, no tenga otro incentivo que no sea cambiar lo que le ayudara a la gente. Ese fue el mensaje de Miguel en la elección anterior y es lo que le dio los votos. O sea, realmente hay que pensar que somos distintos por eso. O sea, no tenemos una raíz política, no tenemos la militancia política, solo estamos para ver si podemos cambiar la cosa a la gente. Nosotros con Miguel estábamos bárbaros, hacía 30 años que vivíamos de esto y realmente el compromiso ha sido cambiar la situación de la gente, no hay otra cosa. Y lo digo con total naturalidad porque no tenemos tampoco la necesidad ni económica, ni nada como para meternos en un lío que no sea ese. Estamos medio como cansados de las cosas que han pasado. O sea, nosotros vivimos en Santa Fe, yo nací en Santa Fe en un barrio y realmente nunca habían pasado las cosas que están pasando ahora, desde la seguridad, desde las tomas de escuelas, esto ya está pasando por lo moral, por la educación. O sea, tenemos que armar las mejores listas todos los problemas que podamos. Esa es la idea. Está en condiciones, el PRO tiene estructura partidaria en la provincia como para armar un gabinete en un hipotético caso de ser gobernador. Digo esto por lo que le sucede a un FATI, poner un jefe de policía... Coincido. Mira, hoy en una charla con otros diputados de la oposición, por supuesto, decían que este gobierno socialista estaba muy bien preparado para manejar la municipalidad Rosario. Y se les complicó cuando la municipalidad Rosario era la provincia. O sea, el cambio del norte no es como Rosario, el Ceres no es como Villa Constitución, o sea, entonces se les complicó absolutamente todo. La verdad a mí me sorprendió mucho, nosotros teníamos una imagen del gobierno de Wiener, Miguel hasta en campaña decía, bueno, si podemos mejorar lo que hacía Villa. Ahora que estamos adentro, te aseguro que la gestión no es buena. Tendrán muchas cosas buenas, pero la mitad de la obra pública está parada. Han vendido una provincia que no es la realidad de lo que ha pasado en la provincia. Y contestándote tu pregunta, te aseguro que nosotros no vamos a derrapar, tendremos el mejor grupo económico, si lo tenemos que traer a Mercier, será Mercier, aunque sea peronista, si viene Walter Agosto, será Walter Agosto, si es merconiano, será merconiano. Porque en los últimos días estuvo con... Sí, 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 o sea, tenemos relación con toda esa gente, tenemos Frigerio, hoy es un dirigente del Provisional y estuvo en la campaña con nosotros, todo el asesoramiento que nosotros vamos a tener de los números de la provincia, lo tenemos con la gente más idónea. O sea, no te puedo decir hoy el Ministro de Economía de Miguel va a hacer tal, pero yo te aseguro que los equipos serán mejores en educación, en seguridad, trataremos de jugar. Bueno, hay gente de la policía muy preparada, hay gente que la han jubilado a los 50 años, o sea, está lleno de comisarios generales que tienen 52, 53 años. Y porque cambió el gobierno, o sacaron a todos los que había, como si no lo hicieron los peores, y pusieron a otra gente, que no digo ni que sean buenos ni malos, pero vos no podés perdiciar un tipo de 52, 53 años que sabe cuál es la verdadera historia de la corrupción, de lo que pasa con el narcotráfico, de lo que pasa con toda la comisaría y con todas las cárceles de la provincia. Me parece que ese es un apoyo que ningún gobernador va a poder desperdiciar, la gente es joven, con mucha experiencia, jueces que están retirados. O sea, lo que no podemos tener es un civil que sea maestro del ministro de justicia. O sea, tendrá muy buenas intenciones. Ahora, no creo que esa persona pueda llegar al corazón de la policía como para poder tener la fuerza que necesita un gobernador. O sea, en eso yo no le tuve miedo a la campaña porque sabíamos que Miguel podía tener un discurso natural, generoso, realista, pero porque sabía que todo lo que venía atrás fue a estar con un respaldo muy importante. En ese momento pensábamos, Mauricio, hoy que ya conocemos la provincia, hay mucha gente valiosa acá en la provincia, pero todo eso. O sea, no le tenemos miedo a eso. Pareciera que han constituido los nodos distintas cabeceras como para salvar pavor los políticos y ya han quitado justamente la responsabilidad de la vida. Mira, te puedo dar un número de eso. Hay 10.400 personas nombradas en el gobierno de Wiener y en lo que va de Bonpati, agregarle 2.000 personas más que cubrieron un puesto de gente que se cubrió. O sea, son 12.000 y algo de personas nombradas nuevas. Por supuesto, voy a decir la verdad, esto no voy a decir hay 12.000, o sea, hay muchísima gente como enfermeros, médicos, que hacía años que trabajaban en la administración pública, en los hospitales, todo eso, que se los nombraron y a lo mejor había entrado en un gobierno anterior, pero no llegan 3.000. Esa gente que tenía, venía con contrato, di contrato, todo lo demás son nuevos. La administración pública de Santa Fe tiene un director de cuentas y después tienen otro director puesto por los socialistas y después tienen otro director puesto para que controle a eso. Hay tres personas en un cargo y el único de carrera que hacía 25 años que venía era el director que estuvo. O sea, han generado una segunda o tercera administración. Está demostrado en los números, no es la encuesta que les decía antes. Esto está. Y con todo respeto la administración pública si mañana no está el gobernador sigue funcionando igual. Eso te lo dice toda la gente de la provincia. Hay gente de carrera que tiene 25, 30 años que viene haciendo el mismo hace 25 años. O sea, puede estar gobernador o no, que el tipo sabe que si él no prepara los papeles no cobran un empleado público así que el tipo lo va a hacer exactamente igual. Bueno, a ese tipo le pusieron dos o tres al lado para que haga lo mismo. Entonces, eso termina siendo una preocupación para el gobernador que arriba después. Quiero decir, ¿qué vamos a hacer con estos dos en el tipo? Lo que no puede ser es que el hospital que están haciendo en Santa Fe es de parado en la primera no llegaron a la primera parte de la construcción y ya están llamando a visitación para la segunda cuando llegaron a la primera. Acá en San Cristóbal es un hospital que es el hospital que no sé, más moderno de la provincia y no sé si no del país y no tiene no trabajado. Aquí en Ciudad le tenemos un centro de salud.